Pepe, llegó la banda Imperio para usted. Pásenlos, Guadalupe. Todos los 30. Todos juntos. Sale. Hoy viene a visitarnos una banda con muchos, muchos integrantes y es la banda Imperio. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Aquí, ¿qué vamos? La banda Imperio es una banda conocidísima en Los Ángeles porque son de aquí y han estado trabajando en los centros nocturnos más importantes, codeándose siempre con las más grandes figuras que tocan aquí en Los Ángeles, California. ¿Cuánto haces ya con esta banda, mi querido Oscar? Hasta ahorita ya tenemos 16 años, oiga. Oye, ya sí. 16 años. Entonces, este, pues más o menos, yo tengo 20 aquí y yo tenía poquito tiempo acá en Estados Unidos cuando se armó. ¿Y tú tocabas antes en una banda? ¿Cómo surge el rollo de crear esto? Yo tocaba en una banda, yo y este amigo en el Parral. Ok. En el Parral cuando en ese tipo estaba... ¿De Don Abel Orozco o qué? De Don Abel, eh. Cuando estaba el Gavilancillo y todo eso, entonces ya de ahí me salí yo de la banda donde andaba y empecé a juntar músicos para hacer Banda Imperio. Orale. Oye, ¿y conociste al Gavilancillo? Sí, sí lo conocí. Varias veces tocamos en el Parral y luego allá en Las Vegas también. Me tocó ritear también con él. Mucho pegue con las muchachas tenía. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué buena onda! Sí, sí, sí. ¿Y este, a Chalino no va? ¿No te tocó? A Chalino no, no, a Chalino no. Sí, es que ya son un chingazo de años. Sí, ya tiene... ¿Está bueno? Pero sí, a mí me gustaba mucho su música. Pues él fue una de las causas también que me empezó a gustar la música de banda y corridos. Porque en ese tiempo estaban los cholos. O eras cholo, eras paisa. Entonces me decidí por la música. ¿Pero eso era en la cárcel o afuera también? No, no, en ese tiempo. En ese tiempo estaban duros los cholos. Pues si llegabas de México o te hacías cholo o eras paisa. Entonces sí me decidí por... ¿Y tú te hubiese un cholo? Este sí se ha decidido por... Este siempre ha sido cholo. Ese es veterano. Está bueno. Sí, sí, sí. Oscar, Oscar, los conozco desde hace muchos años. Han hecho... Han ayudado a los grupos de Sinaloa muchas veces a que se consoliden aquí. Por ejemplo, hay versiones como El Mochomo. Ustedes hicieron muy famosa aquí en los Night Club con una muy buena grabación. Y de alguna manera Canelos de Durango. Yo siento que tiene algo que agradecerles a ustedes en ese sentido. Es que en ese tiempo las canciones que pegaban allá en Sinaloa o así que se oían en México, nosotros de volada las sacábamos aquí. Porque aquí duraban rato para llegar. Entonces yo siempre estaba escuchando lo que se oía. Y de volada la sacábamos nosotros. Fue en el tiempo que salió El Mochomo. Está de Parán del Jefe y todo eso. Pues está de Parán del Jefe. Traen ustedes una versión muy buena. Siempre ha sido una buena rola. ¿Esto de la época del rodeo, no? ¿O qué? Fue en la época del rodeo. Sí, ahí yo la escuché con Los Incomparables. Fue la primera vez que la escuché. Y me gustó y la grabamos. Y pues le gustó a la gente como la grabamos. Muy buena canción. ¿Quién la compondría esa, viejo? Sabe que yo me dijeron quién era, pero nunca se me hizo conocer al compositor. Uno me decía, no, ¿qué es este amigo y qué es este amigo? Pero a la última nunca supe quién la compuso. Ah, dale. Muy buena rolita. Pero muy buen corrido, sí. ¿Se la pueden aventar ahorita o qué? Oh, sí, cómo no. Venga, vámonos con... Está de Parán del Jefe, viejo. Ahí le va. Dice así. Lo tenemos que cuidar. Recuerdo la vez pasada, cuando se puso a tomar, se lleva a una jovencita al salir de aquel lugar. Las puertas ya se cerraron, va pa' largo el reventón, conozco muy bien sus mañas, esta bella se picó. Ya que dice esa locita, es señal que amaneció, va a variar, tiene visita de su amigo el coronel. Está bien acompañado, está de parranda el jefe, bueno, esta canción para quien no la ha escuchado, no habla precisamente, pues, de el gerente de ninguna oficina, sino más bien, pues, es un jefe de la mafia, y pues, hay que estar ahí al pendiente para cuidarlo, para lo que sea. Se le ofrezca, y pues, para que no cometa pendejadas. La mejor es para mi amigo, que nos vino a visitar, y si acaso no le gusta, tráiganle una sin usar. Se emociona con corridos, y con este mucho más, cada vez que se termina, no se cansa de escuchar, lo repite, y lo repite, más no sé por qué será. Está de parranda el jefe, no más. Está de parranda el jefe, no más, pues, de los éxitos de la banda Imperio, definitivamente. Sí, sí, sí. ¿Cuántas grabaciones han hecho ya, Oscar? Pues, tenemos como unas, unas seis o siete, seis o siete por ahí. Muy bien. Y más, que hemos subido en vivo, CDs que hemos grabado en vivo. ¿Pero para México nunca van, va? No, no, hasta ahorita no. Pues, esperamos que el próximo año ya, ya, pueda ir, yo, la mayoría, pues, sí, se puede ir. Yo ya, como yo pienso que en este año, a lo mejor ya se puede. No, pues, ojalá. Ojalá, tengo como 15 años que no voy a mi rancho. ¿De dónde eres tú, güey? De Compostela, Nayarit. Ah, Nayarit, muy bien. Pues, también hay, sí, hay mucha banda, Nayarit, hay muchas bandas ahí. Oh, sí, hay mucha banda. De hecho, yo, no sé si esté equivocado, pero creo que el rollo de la tecno-banda... Ahí empezó. Ahí empezó. Yo me acuerdo de Vaqueros Musical, por ejemplo. Vaqueros, banda móvil. Y se metieron muy fuerte al mundo de lo de la quebradita. Entonces, yo la primera rola de banda que se hizo fuerte en radio, que recuerdo por allá por 1989, fue el ranchero chido de Vaqueros Musical. El ranchero chido, sí, una cumbia. Sí, sí, sí. Trascendió machín. Sí. Sí, ahí todavía siguen, todavía siguen ahí. También es un grupo que a mí me gustaba su música. Siempre me ha gustado. Seguido tocamos, últimamente vienen aquí y seguimos, tocamos junto con ellos. Nos quedamos a tirar party, porque es raro cuando vienen las tecno-bandas para acá y que tocamos juntos. Normalmente tocamos primero y nos quedamos a escucharlos y a tirar party. Qué buena onda, Oscar. Bien, ¿hay algo nuevo, algo que estén presentando, original de la banda Imperio? Sí, cómo no, vamos a cantarle un corrido que se llama El Envidioso. Es una composición que hice hace como dos años y ahí la gente le está gustando. Buenísimo, pues venga. Deleganza. Se llama El Envidioso, compajero, y dice... Le canto a los envidiosos que porque me está yendo bien, ahora me tienen envidia. No saben que lo que tengo y lo que yo soy, me lo he ganado en la vida. Con trabajo y mucho esfuerzo, lucho por lo que he querido. Ahora sí hablas de mí, porque eres un vato ardido. Cuando no tenía nada y yo no era nadie, no me tomaban en cuenta, como que si no existiera. Pero desde niño yo siempre tuve una meta, es ser alguien en la vida, orgullo para mi familia. Gracias a Dios lo he adorado, por eso tienes envidia. Si andan ladrando los perros, señal que voy avanzando. Así lo dice el corrido y no tengo entendido. Dinero y poder, mujeres placer, te pueden causar envidia a tus enemigos. Algo que nos vienen a presumir de lo nuevo de Banda Imperio, que se llama Envidioso. Piensa que se lo merecen. Si andan ladrando los perros, señal que voy avanzando. Así lo dice el corrido y lo tengo entendido. Dinero y poder, mujeres placer, te pueden causar envidia a tus enemigos. El envidioso, ahí quedó. Ahí está el envidioso, está bueno. Un corrido ahí, composición. Ahora sí que fíjate que no me va a pasar. Lo están aturdiendo. El grande sordo aquí. No, 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 no. Tanto como eso, es que se oye fuerte, se oye muy bien. Entonces me decías, ¿cuántos integrantes son, Oscar? Pues somos 15 hasta ahorita. 15. Pues las bandas salen entre 15 y 18, ¿no? 15 y 17. Ahorita ya se están haciendo más grandes, se traen hasta cuatro cantantes y cuatro trompetas. Pero normalmente, normalmente son de 16 o 15. Ok, ese es el límite. El límite ahí la versión. Si no, ya después ya no alcanzo para todos. No, porque así yo no me imagino cómo sale. La verdad es que mucha gente que conozco sobre todo del mundo del rock y del pop, dicen, ¿cómo le hacen carajo para tener una banda con tanta gente? Y la chulada. Pero bueno. Solo ustedes saben. Ahí esa parte no me interesa mucho involucrarme. Ahí de poco, poquito alcanzo para todos. Pues muchachos, Oscar, muchas gracias por darse la vuelta por acá. No, muchas gracias a usted. Que siga la lucha y el estilo de la banda Imperio. No, pues muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de venir aquí a que la gente pues escuche un poquito de banda Imperio y la gente que nos siga apoyando. Pues aquí vamos a seguir echándole ganas todavía. Ah, buenísima madre. No, pues muchas gracias. 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 La banda Imperio son de aquí de Los Ángeles y han ayudado a difundir la música de bastantes grupos de Sonora y de Sinaloa principalmente y posteriormente esos grupos vienen para acá y su música ya está siendo conocida. Así es de que chido y felicidades a nuestros compas de la banda Imperio. Suscríbanse muchachos y muchachas y no voy a tener que cambiar de chamba, voy a lanzar de cantante, modelo de videos, voy a ver qué hacemos para que nos hagan las cuentas aquí en Pepezones.